El mensaje que aparece hasta tres veces en una de las presuntas ajenas de la Nigredia es el ingeniero civil de nacionalidad brasileña, Alfredo de Asís Ribeira Filo. Es director de la constructora OAS desde abril de 2008 hasta febrero de 2014, según su propia currícula. El 3 de septiembre de 2010, su nombre recuerda un almuerzo con el presidente de OAS, Joao Piñeiro, actualmente condenado a 16 años de prisión por las coimas de la Vallato. Como parte integrante de la campaña del presidente Ollantumala, me he reunido con todas las personas necesarias para comunicar nuestra propuesta para la presidencia. Durante los seis años que Alfredo de Asís trabajó para OAS, ésta logró contratos con el gobierno por 1.225 millones de dólares, un poco más de la mitad en el 2009, durante el gobierno del expresidente Alan García. Este año consiguieron la concesión de la línea amarilla, o vía Parque Rima. Este año, vienen ejecutando el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en el distrito de San Borja. Una monumental obra valorizada en más de 500 millones de soles, y que podrá abrilgar a 10.000 personas. Ésta se suma al intercambio vial en la avenida 28 de Julio, y las carreteras Kilka-Matarani y Lima-Canta. Si bien el brasileño indica trabajar desde abril de 2014 hasta la actualidad en Global Participaciones del Grupo Global, empresa dedicada al petróleo y energía desde 1987, llamamos a OAS preguntando por él. La empresa no va a vender ningún tipo de declaración, Peter. No, nada. No, nada. Ay, ¿pero qué me puede confirmar si el señor sigue laborando en OAS? No, tampoco puedo confirmar nada. Juan de un medio ha revelado las siete visitas que hizo al Estado desde mayo de 2013 a enero de 2014. La primera fue a Palacio de Gobierno el 15 de mayo de 2013, y se presentó como independiente. Las restantes, todas al Ministerio de Vivienda, ya como representante de OAS, aunque lo era desde 2008. Su presencia en el país es bastante constante. Desde 2008, a la fecha, registra 70 ingresos. Tres de ellos coinciden con las fechas anotadas en la presunta agenda de la primera dama, que se conversó en todas esas reuniones. ¿Cuál era el vínculo en esos años cuando la pareja ahora presidencial pensaba en tomar las rindas del país? La presencia de las cinco más poderosas empresas brasileñas en el país se da desde 2004, con el expresidente Alejandro Toledo. La mayor parte de la torta se la ha llevado siempre Odebrecht. OAS facturó de manera más constante en el 2011, 2012, 2013 y 2014.